El objetivo de estos ejercicios es ayudarnos a desarrollar una memoria muscular. A lo largo del curso contamos con varios de estos ejercicios. También nos ayudarán a familiarizarnos con la ubicación de los dedos en cada posición y a tener un sentido de referencia mientras estamos tocando. Algunos ejercicios de calentamiento como por ejemplo Una vez te sientas cómodo con la posición nos disponemos a realizar el ejercicio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!